Ah, una arañita. Tengo miedo a las arañitas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una esquina y tal es mini! Tú eres negro. ¿Te crees? Fuertecito, guachín. Pero yo soy más fuerte. ¡Ja! ¡Sabía! ¡Una esquina y tal! ¡Ja! ¡Op! ¡No manches! Se me ha mostrado todo el 7 de grabación. ¡Pana! ¡Eres tú! ¡Panita! 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 ¡Cuánto tiempo no te vi! ¡Ah, huevo!